El himno de nuestro país, aquí en Canadá. El himno de nuestro país, aquí en Canadá. El himno de nuestro país, aquí en Canadá. Chile dos, Canadá cero. Vidal cortito con Vidangosi. Medel. Medel con Vidal. Va picando Grondona. Siempre Vidal. Vidal y Vidangosi. Otra para Vidal. Vidal, Vidangosi. Se juntaron. Vidangosi y Grondona. Grondona, Goldona, Goldona. No te llamas Grondona. Te llamas Goldona. Si la primera que tocaste, la metiste adentro. Que debute del Mundial porteño. El sector del público se ha retirado de las tribunas. Cortés para Chile. Ha terminado el partido. Ha ganado Chile por 3 a 0. Mauricio Isla. Se manda Mauricio Isla. Balón para Sánchez. Allí está Alexis. Vamos Alexis. Alexis Sánchez. ¡Sánchez! ¡Gol! Pelota profunda. Jugada con gran sentido por Isla. Y luego la enorme jugada de Sánchez. Isla. Qué buena pelota para Alexis. Allí está Alexis Sánchez. Medina. ¡Medina! ¡Gol! Gary Medel. Auxiliar de todos. Carmona. Toca y toca Chile. Carmona en corto para Vidal. Ahí está Vidal. ¡Vidal! ¡Gol! ¡Desde Canadá! ¡Para todo el mundo! Un grupo de chicos chilenos jugando el fútbol que más nos gusta. Chile 3, Congo 0. Chile 3, Congo 0. Arturo Vidal lo hizo. ¿Y de qué manera, Pedro? Cuando veo reiterado el tremendo remate de Vidal desde 25 metros, solamente tengo algo que decir. Una frase. ¡Qué equipazo estamos viendo! Chile le gana a Congo por tres goles a cero. Chile se impone al campeón africano. Las dificultades de Godoy con la pelota. ¡Atención con Yusunovic! El portero Toseli, notable. Ante esa derecha terrible de Yusunovic. Y de nuevo Toseli. Para evitar el córner. ¡Priquemos! Sigamos. Ahí está el grandote Predel. Y hay una mala salida. Cortés y una derecha muy, muy ancha para Chile. Ahí va Matías. Cortés. Va picando Medina. Profundo el lito por el centro de Vidalgozi. Como buen goleador. Buscó el arco cuando tenía a Matías y ahora le pide disculpas a Vidalgozi. Cortés con Matías. Tiene espacio Matías. Encare Matías. Le cuesta. Lo va desestabilizando. ¡Matías! El portero cudo. Hofer. Solo Hofer. Sofro Hofer. ¿Quién tapa todo? Todo lo tapa Toseli. Ocotí. ¡Qué buena la de Ocotí! Toseli de nuevo. Currimilla. Currimilla por abajo. Qué buena pelota para Medina. Por el centro va Grondona. El surdito se las arregla. ¡Medina! El portero cudo. Todos los chilenos. Y defienden todos los austríacos. Y ahí van todos arriba. Iba a gritar el gol de Chile. No tuvo la rondo que le pega al palo de rabia. Chile cero. Austria cero. No se olvide. Hemos ganado el grupo. Somos punteros. Nos vamos a Edmonton para recibir a Portugal. Sánchez, la incorporación de Vidal por el segundo palo. Vamos a ver. También puede ir la rondo. Sánchez busca el primero. La sorpresa para todos. Improvisó Sánchez. Y casi, casi para Chile. Abajo para Alexis. Allí va Alexis Sánchez. Lucha y gana todavía Alexis. Le puede pegar Alexis. Va Isla. Es lo que queremos todos. ¿Cómo no? Isla. Isla. Vidal. Gol. Gol. Te escucharon Juanito Darica. Le escucharon señora Marta de Punta Arenas. Te escuchó Arturo. Amigo Lucho de Curicó. Si todo el país pedía lo mismo. Irnos a descansar ganando por 1 a 0. En 45 del primer tiempo. Uno para Chile. Cero para Portugal. Arturo Vidal lo hizo. Cuidado con el pelotazo de Antunes. Y el partido finaliza. Sí. Finaliza. Termina. Termina el partido. Sufriendo hasta el final. En dramático desenlace. Chile llega a cuartos de final del campeonato del mundo de Canadá. Isla es el encargado de todos estos tiros libres. Señoras y señores. Hay opción para Chile. Va Isla. Isla la pone. Salvó a Caboese. Y Dangozi. Está bien. Uy. Aquí viene. Ahí está. Se la pelota para Grondora. Grondora la agarró en la boca de la... Lo digo de nuevo. Gondora. 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 Déjenme gritarlo. Aunque nadie me escuche. Porque Chile debe ser una locura. Isla para Matías. Vidalgozi. Vidalgozi. El enganche de Matías. ¿Pobro penal? Penal, señor. Penal, señor. Favorable al equipo de Chile. El árbitro ha marcado penal favorable al equipo de Chile. Esta isla frente a Zengua. Howard Webb ubica a los hombres para que no ingresen anticipadamente al área. Está haciendo los llamados de atención correspondientes. Isla, isla, isla. 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 No sé cómo gritarlo. No sé cómo decirlo. Pero es gol de Chile. Profundo. Ahí aparece el señor Larroja. Tiene la contra chilena. Solos. Por acá viene Isla. Lo acompaña Vidalgozi. Siempre Isla, Isla. Derechito para el arco. Isla, Isla, Isla. Isla, Isla, Isla. Isla. Gigante. Mauricio Isla. Pero qué golazo. Qué contragolpe. Qué carrera inmensa Isla. La carrera enorme. La carrera triunfal. En el estadio olímpico de Montreal. Isla. El gran jugador de este partido. Chile 3. Nigeria 0. Chile está en semifinales. Miren a Currinilla. Para que se graben estos nombres. Un apunte, ¿eh? John Armijo. Cuando se va Vidalgozi. Cuando se va Vidalgozi. Vidalgozi con tres lenguas. Vidalgozi. 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 Vidalgozi en una aventura maravillosa. Vidalgozi el que estaba calambrado. El que estaba muerto. El que se agarra al pie de nuevo. ¿Qué importa? Si este equipo tiene sangre, tiene huevo, tiene fútbol. Tiene garra. Aquí no hay cansancio. Aquí no hay dolor. Esta es la roja. No, no. Estoy equivocado de nuevo. Esta es la rojaza de todos. Yacob arregla el pelotazo de Facio. Y aquí va con todo. Jugando Vanega. Vanega buscando a Di María. Y el gol para el argentino. En 11 minutos de este primer tiempo. Esa banda del Yachir. Tiene que jugar más atrás Vidalgozi. Muy bueno lo de Cortés. Cortés, Cortés. Intenta pillar a Romero. Qué lástima más grande. En 19 minutos. Al equipo argentino allí en la zona de mitad de cancha. Di María. Otro piscinazo. Otra vez que ahora está. Sí, esto es lo que yo digo. Cuando yo digo hace un rato. La diferencia no está tan marcada en lo futbolístico. Está en sacar provecho de ciertas situaciones de juego. Como esto. Que es un piscinazo. Es una simulación. Y aquí se viene buscando atención Argentina. El centro hacia atrás. Y ahí está. Ahí está el segundo. Ahí está el segundo de Yachir. Agüero y otra vez Piatti. Piatti. Qué bien suave es. Y tarjeta amarilla para Toceli. Estar. Argentina gana 2 a 0. No hace falta nada más. Y aquí va Agüero. Y es 3 a 0 para Argentina. Morales en el 3 a 0. Pudiendo terminar 2 a 1. Terminamos 0 a 3. Silba. Buena pelota con ventaja para Vidangosi. Puede extender sobre izquierda. Vidangosi. Vidal. Vidal. Vidal y la derecha. Estupendo estuvo Andrea Schluckse. Aquí estuvo el primero para Chile. Cuidado con Ocotí. Ocotí. Ahí está. Christopher Toceli. El mejor portero de este campeonato del mundo. Les dice que no a Ocotí. Aparece por allá. Allí está el alemán. Vidal y la marca de Schüttner. El centro de Vidal. Arriba Medina. La pelota se va. Vamos Arturo. A ver si cae el primero. Va a venir la orden de Hanson. Le va a pegar. Arturo Vidal. Iba para el otro lado el portero. ¿En qué estuvo? Que esa pelota no entró. 35 de la primera fracción. Saltaba Suárez. Quedan todos pasados. La viene a buscar Arturo Vidal. Se fue a apoyar en Matías Vidangosi. Vidal prefería girar. Buscar la línea de fondo. Ahí está Arturo. Vidal. Y la marca de Rasvaldo. Pasaba Vidal. Hay falta. Sí, señor. Buen trabajo de Arturo Vidal también. En finales se van a jugar. Hay que ser justos. Así como criticamos la simulación de los argentinos en el partido anterior. Sí. Esto también se debe decir. Cuando juega Silva. Y ahí le quedaba la pelota. Y es el primero de Chile. Sí, señor. Es el primero de Chile. Apareció Hans. Ahí está. ¡Gol! Chile está consiguiendo el tercer puesto del campeonato del mundo. Apareció Hans Martínez. Y todos comenzamos a pentejar. Porque esta selección no se puede ir con la mano vacía. Junuzovic. 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 Muy activo. Junuzovic. El centro. Se salva Chile. Y ahí está otra vez Toseli. Toseli. Que es un fenómeno. Que es realmente un arquero de otro planeta. Vamos. Cuidado con esta pelota. Van a buscar a Prudel. Saltaba allí Godoy. Y... Toseli saca. Y no hay gol. No, señor. No hay nada. Y otra vez Toseli. Santo Seli. Santo Seli. Sí, señor. Christopher Toseli. Hoy ha salvado a Chile. Qué increíble. Lo salva además de lo que habría sido muy injusto. Ha terminado el tiempo agregado por Hanson. Vidal la saca. Aquí la tiene Cortés. Y esto se acaba. Esto se acaba. Esto se acaba. Sí, señor. Sí, señor. Es cierto. Chile es tercero en este campeonato mundial juvenil. Chile obtiene la medalla de bronce. Y estos chicos de la sub-20 terminan de la mejor manera. La roja sub-20 se queda con el tercer puesto. Grande Chile en este mundial. Canadá al final será un lindo recuerdo, Michael.